Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opinión en su casa de un poli-poli. Ladrón te disfraza de fantasma para robar una carnicería y arriesgó a que la policía lo convirtiera en uno de verdad. Ok, ok. En redes sociales... Ah, espérate, sorry, sorry, espérame. En redes sociales... Ahí está, listo. En redes sociales se viralizó un suceso. Espérate, espérate, espérate. Es que tienes que dar esa nota, pero como tiene que ser. Dale, sigue hablando. En redes sociales se viralizó un suceso paranormal que se trata de un ladrón que se disfrazó de fantasma para robar una carnicería en Guanajuato. En el video captado por una cámara de seguridad del negocio se puede observar a un sujeto cubierto de pies a cabeza con una sabana blanca, evitando dejar evidencia de su rostro mientras comete el delito. Los policías llevaron su detector electromagnético y un chamán para hacer una investigación. más profunda. Ah, faltó el... Ah, sorry. Otra vez. Una investigación más profunda. Otra vez. Los policías llevaron su detector electromagnético y a un chamán para hacer una investigación más profunda. ¡Ah, no! ¿Hoy esto, chido? ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Sí! Ah, bueno, ahí va, pues. ¡Ah, chingue! ¡Ah, ese no era! ¡Espantado! ¡Bien prendido! ¡Bien prendido el fantasma! ¡Sigue! Presuntamente, el intento de atraco ocurrió en una carnicería ubicada en la colonia Lomas de la Piscina de Neón, Guanajuato. El pasado 2 de julio, alrededor de las 3.45 de la madrugada, el delincuente ingresó al negocio disfrazado de fantasma y comenzó a merodear por el local. Desde ese día se presume que los dos lechones y una cabeza de res están en brujas. ¡Ay, güey! Pero, guacha, no. De hecho, lo peor es que con la luz ultravioleta encontraron huellas dactilares en las nalgas de un cabrito. Así de... ¡No! Y luego, ectoplasma en las ubres de la vaca, de una vaca que tenía de ahí. ¡Ah! Encontraron así, ectoplasma en la boca de una res. ¡No! ¡Qué agua! ¡Ay! En la grabación se puede ver al sujeto buscando artículos de valor o dinero en efectivo para llevarse. Sin embargo, debido a la visión limitada que tenía por la sábana que utilizaba, en varias ocasiones se la observa asomando la cabeza, evidenciando su identidad. ¡Venga! ¡Corre, venga! ¡Venga! ¿Estás viendo la pantalla? ¡Sí! ¡Sí! La siguiente psicofonía es de... ¡Ah! ¡No, terca! Es que ya se ha susurrado. ¿Qué les parece esta psicofonía? Bueno, vamos con la siguiente. Estamos aquí, se están cometiendo muchas injusticias. Aquí está. Está muteado porque igual el audio está todo roto, pero... Estamos viendo aquí como un güey vestido de fantasma está a punto de meterse y se va a robar. Va a desaparecer porque es fantasma. Dos kilos de salchicha Longmont. El güey. ¡Ay, güey! Se cayó el vatapinche. El vato se tropezó. De este... El vato quitándose la madre para poder ver. Ya se le vio la cara. ¡Que no mames! Se va a cobrar solo. Llamen a Dross, dice. Es aquí donde sale la Velma y le quita el isfraz para que el ladrón la vete. ¡Ay! ¡No! Hubiera logrado de no haber sido por la manzana. ¡Jóvenes estúpidos! ¿Cómo era? ¿Cómo era más o menos el Scooby-Doo? No me acuerdo. Scooby-Doo me cagaba. No acuerdo. Lo único que he visto de Vilma fue un video de una página de esas de... ¿De un pez? ¿De un pez? ¿De video? ¿Dónde? No, de esas de... El Armando paga. Eh... Se está echando en la cabeza. ¡Nal! Fue a robar queso de puerco. ¡No! ¡Qué puto asco! Ya sé. Queso de puerco, sí. No, esa madre no. Fue a regresarlo. ¿Qué más manzana? ¡Puedo morir! Uy, también casi me vomito. ¡Ay! ¡Qué miedo! Dios... ¿Qué dice? Vomito conectado. Ya sé. Estamos conectados en todo, mi amor. ¿Qué? Adrián, ¿qué hacías robando carne? No, pues es que había... No alcanzaba para la cena de la semana, padre. ¡Suscríbete al canal!